Les damos las buenas tardes y la bienvenida a esta sala de Zoom, a nuestro cuarto o quinto encuentro de este ciclo de charlas que estamos dando desde la Experimental de Boer de Naves junto al equipo de Pro Huerta y a las agencias de extensión de la Experimental. Bueno, es una temática que despierta mucho interés porque hemos tenido muchísimas consultas y muchas inscripciones. Les vamos a agradecer que mantengan en silencio sus micrófonos y también apagadas las cámaras para poder tener una exitosa presentación. Bueno, hoy nos van a acompañar en esta charla de producción de abonos agroecológicos, compost, lombricompuesto y bocachi. Agustín Martínez Baccini, de la Agencia de Extensión Rural de Torkins, miembro del equipo de Pro Huerta. Y María Clara Mediavilla, de la Experimental de Boer de Naves, también del equipo de Pro Huerta. Bueno, ambos están a cargo de esta charla, así que yo no voy a perder más tiempo en presentaciones y los dejo con ellos. Bueno, esta vez el tema que nos convoca es la producción de abonos agroecológicos, abonos o enmiendas que podemos utilizar en nuestras huertas familiares o en nuestros emprendimientos. Como dijo Lili... Agustín, el tema de las consultas por el chat, por ahí recordarlo. Sí, nosotros vamos a estar haciendo la charla, mientras tanto aquella persona que tenga alguna consulta puntual lo puede hacer en el chat, que bueno, el equipo va a estar recabando las consultas para después, luego de finalizada la charla, vamos a contestar las consultas. Más allá, seguramente en el transcurso de la charla también interactuemos un poco con ustedes también. Bien. Así que bueno, cualquier consulta o puntual lo pueden poner ahí en el chat. Bueno, como les decía, como decía Lili, esta es una más de las tantas charlas que vamos a dar en este ciclo, que comenzó ya hace un tiempo, y tiene que ver con la huerta agroecológica, con la producción de alimentos saludables, y bueno, así como en la anterior charla, que fue de autoproducción de semillas, habíamos hecho una especie de marco teórico o conceptual sobre la importancia de conocer de dónde viene y proviene la semilla, y saber que había un ciclo de las plantas que debían cumplir todas las plantas, ¿no? para poder producir la semilla. Acá con María Clara también nos preguntábamos, y de alguna manera decíamos, bueno, vamos a hablar de abonos, vamos a hablar de enmiendas, pero ¿para qué las vamos a usar? O sea, ¿cuál es el objetivo de usar estas enmiendas y estos abonos? Entonces, no nos quedaba más remedio, y que nos pareció de suma importancia, poder hablarles a ustedes también, y darles una especie de marco teórico de la importancia del suelo, ¿no? De la importancia del suelo en lo que es la producción de alimentos de manera agroecológica. Y nos vamos a basar, más allá de que esto es para huerta agroecológica, ya vamos a ver que también, en algunos casos, podemos utilizarlo, estos abonos en producciones un poco más extensivas. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la producción agroecológica, sobre nosotros cuando producimos de esta manera, siempre en la producción agroecológica hablamos de biodiversidad. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Entonces, bueno, siempre hablamos de biodiversidad, de la diversidad de organismos vivos que habitan nuestras huertas, nuestros emprendimientos productivos, nuestros lotes, y siempre estamos observando la diversidad que ocurre allí arriba, digamos, la diversidad de organismos, de tanto plantas como animales, que están ahí en superficie y que las podemos ver, pero también tenemos que considerar que en esta producción agroecológica hay un componente que es muy importante y que también es muy diverso y que debemos entenderlo también como un espacio en donde conviven un montón de organismos, que es el suelo, que ni más ni menos es el que soporta toda la vida que hay por encima de ella. Entonces, entender al suelo como nosotros, muchas veces yo digo como si fuese un organismo vivo, digamos, ¿por qué un organismo vivo? Porque en realidad hay mucha vida debajo en el suelo y que están interactuando constantemente y están degradando y haciendo un ciclaje de nutrientes que lo vamos a charlar ahora en breve. Entonces, el suelo tiene vida, es fértil, ¿sí? Y es el que de alguna manera también tenemos que observar en este tipo de producciones, ¿no? Y ¿para qué vamos a utilizar esos abonos, no? Esa sería la pregunta. Entonces, esta es una frase de Ana Primavesi, que es una mujer que trabajó mucho con agroecología y escribió libros. Vamos a hablar de algunos conceptos, ¿sí? Suelo sano, planta sana y humanos sanos o comida sana, ¿sí? Digamos, está todo relacionado. Y lo primero, el primer eslabón en esta cadena, como pueden ver, es el suelo. ¿Sí? Es fundamental y es importantísimo tener los suelos sanos, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Nosotros vamos a querer que los suelos tengan una abundante cantidad de materia orgánica, o sea, nuestro objetivo va a ser incrementar la materia orgánica que hay en el suelo. Vamos a querer que los nutrientes se reciclen, que haya un reciclaje de estos nutrientes, ¿sí? Que va a estar dado, ya van a ver, por los microorganismos. Y que la biodiversidad, o sea, la fauna del suelo, aumentarla, ¿no? También va a ser uno de nuestros objetivos. Aumentar la fauna del suelo. Entonces, nosotros vamos a tener un montón de estrategias, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro aumentar la diversidad del suelo, de la fauna del suelo? ¿Cómo logro incrementar la materia orgánica, ¿sí? ¿Cómo hago que los procesos que ocurren ahí debajo mejoren, ¿sí? La estructura del suelo, la disponibilidad de nutrientes. Entonces, podemos hablar de compostajes, de los milcompuestos, ¿sí? Podemos hablar de utilizar abonos sólidos. Podemos hablar de utilizar rastrojos que incorporamos en el suelo. O mulch, o coberturas. Cultivos de cobertura. Abonos verdes, ¿sí? Son diferentes formas de poder lograr estos objetivos, ¿no? Y que se pueden usar en simultáneo, no uno u otro, sino que lo podemos usar a la vez. Rotaciones de los distintos cultivos. ¿Por qué esto? Porque también es importante considerar, más allá de los abones que utilicemos, las enmiendas que podamos llegar a utilizar para mejorar el suelo, y la vida en el suelo, y la estructura. También tenemos que acompañar todas esas, digamos, incorporaciones que les hacemos al suelo a través de las rotaciones de los distintos cultivos. ¿Para qué? Para que haya diferentes tipos de exploración de raíces, para que haya diversidad de raíces también. Y asociar a los diferentes cultivos para que todas estas asociaciones de insectos que están ahí adentro, y de microorganismos como bacterias, hongos, ya vamos a ver, que empiecen a funcionar en el suelo, ¿sí? Y poder brindarnos todo su potencial. ¿Clari? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. En este caso, Agustín fue introduciendo, bueno, sobre algunas técnicas que vamos a ver más adelante, pero ¿por qué la textura del suelo? ¿Por qué nos vamos a meter a hablar un poco de características del suelo, como textura, estructura, bueno, la materia orgánica, el pH? En cuanto a suelo, en cuanto a reconocer la textura, es para saber qué tipo de suelo tengo. Si se trata de un suelo arenoso, con partículas más grandes, de un suelo con partículas muy, pero muy pequeñas, como los suelos limosos, o arcillosos con partículas de tamaño intermedio. No vamos a hablar de los tamaños, porque es muy técnico. Un suelo franco es aquel que tiene equilibradas las partes de estas tres partículas. Después, en general los suelos son franco arcillosos, franco arenosos. Con la predominancia de partículas, sabiendo que no vamos a poder, tal vez, modificar la textura de un suelo. Vamos a poder incidir con todas las técnicas que vamos a ir desarrollando, mucho en la estructura, que ahora vamos a ver. Y yo puedo reconocer qué textura de suelo tengo, por laboratorio, o de una forma muy sencilla y casera, que ahora les voy a contar. Ejemplo, los suelos franco arenosos suelen retener poca agua. Yo puedo colocar en una botella, con una mallita, un filtro tierra, y ver cómo el agua filtra, y voy a ver que se va, se escurre rápidamente. Todo lo contrario, un suelo franco arcilloso. Los suelos franco arcillosos tienden a retener agua y nutrientes. A veces encharcan y pudren las raíces de nuestros cultivos. La zona de la plata son fuertemente arcillosos. Pero, por otro lado, retienen más nutrientes, tienen más materia orgánica, eso rico, los arcillosos. Los arenosos son suelos que tienen poca materia orgánica. Los suelos de la zona de aquí, del partido de Puan, bueno, de esta zona, tienen menos materia orgánica que los de Balcarce. Y eso a veces está muy relacionado con la textura y también con la estructura, que ahora vamos a ver. Con una técnica sencilla, que es amasar un poquito de tierra, humedecerla, que no chorre, pero tampoco que esté seca, húmeda, ¿sí? Humedad del puño que aprieto y está húmedo, que no chorrea, puedo amasar. Si no se rompe, que puedo trabajarla, es arcilloso, franco arcilloso seguramente. Si apenas se agrieta, puede ser limoso, franco limoso. Y si no puedo amasarla, se me rompe el choricito, hago un choricito y se rompe, es franco arenoso, que es lo que nos pasa acá. Bueno, esto es muy general, muy sencillo lo de textura, ¿no? Adelante, Augusto. Bueno. Sí, también, así, un poco sumando lo que decís, esto de saber qué tipo de suelos uno tiene, tiene que ver también con qué puedo hacer yo para poder mejorar la estructura del suelo. Fíjense, en el caso del tamaño de la partícula de arena, lo grande que es, si yo junto las partículas de arena, los espacios intersticiales que van a quedar entre esos granos de arena son enormes, comparado con los que va a ocurrir en un suelo arcilloso. Entonces, desde ya la infiltración va a ser diferente, el agua va a ocurrir diferente, se va a evaporar diferente el agua, todo esto tiene que ver con la textura del suelo y cómo lo puedo mejorar. En el caso del rosarenoso, poner algún material que me retenga el agua, como puede ser esta de la incorporación de materia orgánica, y diversas, digamos, estrategias que uno puede hacer para mejorar esos suelos. Y aquí hay unas preguntitas para los que tengan ganas de ir respondiendo por chat, de manera escrita, esto que tenemos acá, ¿no? ¿Por qué son importantes, en este caso, la estructura, que ahora vamos a ver de qué se trata, y la materia orgánica del suelo? Sí, o si alguien se anima a decirlo cortito, abriendo el micrófono, en audio, también lo puede hacer. ¿Por qué es importante esto de tener, digamos, una buena estructura en el suelo y materia orgánica, en el suelo? ¿Qué les parece que...? Ahí tenemos una. Muy bien, retención del agua, ya tenemos una función, que ahora la vamos a explicar. Bien. ¿Por qué son importantes para retener agua y nutrientes? Muy bien. Aireación. Bien. Muy bien. Bueno, ahí surgieron dos cosas que son muy importantes, que tienen que ver con la oxigenación, y con la retención del agua, ¿sí? Y cómo esto puede influir en toda la vida que está debajo del suelo, ¿no? Por ahí vinculado a la estructura, cuando hablamos de estructura, hablamos de una propiedad física del suelo, lo que sí voy a poder modificar con muchas técnicas, y cuando digo modificar, puede ser perjudicar o mejorar esa estructura. Pero cuando hablamos de estructuración o de estructura del suelo, hablamos de esa unión de agregados, agregados donde se unen partículas minerales y la materia orgánica, y a través de esa unión van conformando distintos tipos y tamaños de agregados, ¿sí? No vamos a hablar de ese detalle de cómo se llaman los agregados, y a través de esa unión va a haber poros, espacios donde se retienen nutrientes, donde pasa el oxígeno, el aire, la humedad, el agua, los microorganismos van a estar en esos espacios. Si un suelo está apretado, compactado, puede ser por años de pastoreo o de siembra directa, va a haber menos espacio de poro, los agregados se van comportando. Otro ejemplo de perjudicar la aireación o el espacio de poros y la agregación, es cuando yo laboreo demasiado en suelo, con motocultivador, con muchos años de rastreo, bueno, sí, de rastreo, el uso de rastras más que de rejas, lo que hace que queda como un polvo el suelo. ¿Cuántas veces hemos dicho qué prolijito, qué mullido está el suelo? Ojo con eso, si está muy mullido, demasiado desestructurado, no voy a tener poros que me retengan oxígeno, que circule el oxígeno, que me retengan la humedad, y por ende que haya microorganismos que son los que van a descomponer los restos, que son los que van a trabajar los restos orgánicos, y van a aumentar la materia orgánica del suelo. Eso sí puedo incidir y modificar. Entonces, para tener microorganismos, macroorganismos, mesofauma en el suelo, necesito tener poros, tener humedad, tener restos de materia orgánica, ya sean pajitas, bueno, palitos, después le vamos a dar bichitos muertos, y oxígeno. Sí, y además que estos espacios que se generan de aire, son importantes sobre todo para aumentar la cantidad de microorganismos que son aeróbicos. No todos los microorganismos son iguales, algunos viven en ausencia de oxígeno, otros en presencia de oxígeno, y otros son facultativos, pueden vivir en uno o en otra condición. Si yo tengo un suelo muy apretado y tengo poca oxigenación, voy a estar favoreciendo a un solo tipo de microorganismos, y en cambio si yo logro que haya sectores donde hay, digamos, falta de oxigenación, igual donde hay oxigenación, voy a poder aumentar la diversidad de microorganismos, que en definitiva es esto que dijo recién María Clara, descomposición de materia orgánica, reciclado de nutrientes, y la disponibilidad de los nutrientes, todo ese trabajo que hacen los microorganismos, justamente es para dejar disponibles los nutrientes que necesitan las plantas, ¿no? Entonces, qué importante que estén. ¿Clari querés agregar ahí el control de los patógenos? No, más que nada porque uno está muy enfocado a la materia orgánica y al compostado en este taller, pero si uno tiene esta diversidad de microorganismos, aeróbicos en aeróbicos pequeños, micro que no veo, también voy a tener control natural de patógenos y plagas, pasa que todo eso, hay hongos que del suelo que controlan algunos insectos u otros hongos que sí son patógenos, hongos buenos, de manera muy sencilla, que controlan hongos malos, nematodes benéficos, que son unos bichitos como unos gusanitos que no se ven a simple vista, que muchos provocan daños muy importantes en las raíces de los tomates, pero otros son benéficos y controladores, todo eso es lo que llamamos la vida del suelo y que está bajo de lo que me como, si es como me lo como la verdura, la avena, todo lo que tenemos, me parece que el suelo es tierra que me va a dar algo y que necesito agua en todo caso, y sin embargo, si yo cuido toda esa vida del suelo, voy a tener todos estos servicios y beneficios. Otra cuestión importante que incide en la vida del suelo, en los microorganismos y en la disponibilidad de nutrientes es el pH del suelo. Otra característica del suelo. ¿Qué es el pH? Bueno, el pH es el rango de acidez o alcalinidad que puede tener un suelo, va del 0 al 14. Los pH neutros, 0,5 a 7,5, son los que prefieren la mayoría de las especies. Hay otras como el alcaucil, la papa, el choclo, el tomate que puede bancarse cierta acidez, ejemplo, pH 5 y pico. Una lechuga no. No vamos a entrar en ese tema, pero hasta me puedo dar cuenta si hay un problema de pH en el suelo. Claro. Sí, dejarlos tranquilos, de que en realidad, en general, los suelos que tenemos nosotros no tienen problemas de pH, siempre están cerca del neutro, pero puede existir, y por eso lo decimos nada más, puede llegar a existir, en algún caso particular, algún problema con el pH, o por qué no me está, o sea, yo tengo todo relativamente en orden, pero las plantas no me están creciendo, tienen clorosis, o sea, las hojas se vuelven amarillas, o muy amarillas, no crecen bien, entonces puede ser que sea por un efecto del pH del suelo, que eso es muy raro que uno vaya a controlar el pH del suelo, de su casa, de su huerta, no es lo más común, y lo nombramos porque sí, es cierto que en algunos casos puede llegar a ser un problema. Sí, el problema más grande que ocasiona es que, ya sea por un pH bajo o alto, los nutrientes que tal vez están, como el fósforo y otros, tal vez no están disponibles, pero por culpa de un pH que no es el adecuado, no están disponibles. Ejemplo, si tengo un suelo carbonatado con un pH de 8 o más, yo echo un chorrito de vinagre al suelo y voy a ver que burbujea. Bueno, acá hay muchos suelos en la zona del partido de Puan que hay mucho carbonato de calcio, que tienen pH elevado, si burbujea muy poco está cerca del neutro, y si no burbujea cuando echo el vinagre de alcohol, es porque suele ser ácido. Ejemplo, debajo de un pino, todo lo que esté vinculado a los montes o a la pinocha, es ácido, muy ácido, entonces voy a usar una parte muy pequeña de eso, si lo quiero usar después en un compost, o para hacer una plantinera. Bueno, todo lo que dijimos hasta recién, y vamos a dar más ejemplos de esto. Con manejo, no solo con compostados, después lo vamos a ver, yo puedo mejorar, sí, siempre la estructura del suelo, perjudicarla o mejorarla, no la textura, la estructura. Bueno, y como para ir terminando esta partecita, estos conceptos, este marco teórico, que tiene que ver con el suelo, y con por qué nosotros vamos a estar utilizando estos abonos, también, bueno, hablando de materia orgánica, eso que está ahí arriba, que dice MO, es materia orgánica, de la estructura, y de los microorganismos del suelo, todo eso que nosotros estamos hablando en un sistema productivo, lo estamos hablando en una huerta familiar, lo estamos hablando en un emprendimiento, puede ser un monte frutal, hortícola, o de extensivo, pero todos estos procesos que ocurren, sobre todo en las producciones intensivas, nosotros lo que hacemos es acelerar algunos de estos procesos. ¿Sí? En el caso de las huertas familiares, cuando nosotros lo hacemos compostados o los bicompuestos, estamos acelerando algunas características, o algunos procesos, mejor dicho, que ocurren naturalmente. Entonces, por eso, esta foto que ven acá, a la derecha, en la región, digamos, en la que estamos, acá en la provincia de Buenos Aires, tenemos pastizales pampeanos, y tenemos montes también, algunos montecitos, cerca de los sectores, digamos, del espinal, o en las zonas de transición, y todos esos ecosistemas naturales, sean algún bosque de espinal nativo, sea un pastizal pampeano, todos esos procesos de formación de humus, de formación de materia orgánica, ocurren naturalmente. ¿Sí? El reciclado de nutrientes ocurre naturalmente. La materia orgánica vuelve al suelo y se incorpora a través del proceso de estos microorganismos. Entonces, nosotros lo que hacemos con algunos de los abonos que utilizamos en nuestro manejo, digamos, en la huerta agroecológica, es justamente acelerar un poco estos procesos para poder obtener este humus. Entonces, sabemos que el humus, o el compost, el homicompuesto, son diferentes abonos que son el resultado de la acción de los microorganismos, que le van a dar, como decía hace un rato María Clara, le van a dar adherencia al suelo. Cuando nosotros hablamos de agregados, hablamos de, como imagínense, pelotas, digamos, pelotitas que están pegadas justamente gracias a la acción de la materia orgánica que va pegando todas esas partículas de material inerte que serían las partículas del suelo y esos agregados forman pelotas más grandes y así como en el caso de, habíamos visto en la arena que era una matícula grande, permite también simular pelotas más grandes que van a dejar incerticios y espacios para mejorar la textura del suelo. Por eso es tan importante que haya materia orgánica en el suelo para mejorar la textura, perdón, la textura no, sino la estructura del suelo. Retienen el agua, mayor cantidad de materia orgánica en un suelo, va a retener mayor cantidad de agua y le va a dejar disponible para las plantas en mayor cantidad digamos de tiempo y va a aportar nutrientes a las plantas y también el hecho de que tenga estos agregados y estos intersticios y esta oxigenación va a permitir que circule el aire y que circule el agua a través de esos poros. Entonces, ¿qué queremos decirle con María Clara en definitiva después de haberles dicho todo esto? Que cuanto mayor sea la diversidad de microorganismos que posee un suelo, mayor va a ser la capacidad que va a tener ese suelo de formar humus, de dejar disponible nutrientes, de hacer un ciclado de nutrientes, de retener agua y de brindar todos esos servicios ecosistémicos, nosotros le llamamos esos servicios ecosistémicos que nosotros no los vemos pero que están y que nos están ofreciendo gratis la naturaleza y que si no tendríamos que gastar esfuerzo y trabajo para hacerlo de alguna manera y si nosotros promovemos a que ocurra eso nos lo van a estar ofreciendo naturalmente. Bueno, acá más que nada a ver como para seguir interactuando si no hablábamos como unos locos nosotros qué piensan qué pasa cada vez que cosechamos una zanahoria una remolacha una lechuga incluso tomate qué pasará con el suelo qué se imaginan que sucede a ver quién tiene ganas de comentarlo escribirlo vamos tomando extraemos nutrientes pérdida de nutrientes lo mismo se va desgastando por eso mismo porque extraemos nutrientes también tenemos estructura entonces hay que alimentarlo cada planta absorbe nutrientes los pobres sí lo mismo muy bien energía que se extrae en definitiva esa energía está todo bastante bastante parecido y está bien lo que dicen me parece que está todo va de la mano es lógico que se está extrayendo algo nutrientes la estructura se pierde un poco y bueno y cuando hablamos de nutrientes en realidad nos estamos llevando ni más ni menos que nos estamos llevando María Clara que nos estamos llevando lo importante es lo están diciendo ustedes todo el tiempo se inúchia la materia orgánica se cosecha permanentemente nutrientes cuando uno cosecha ya sea un grano una soja una avena una lechuga nos llevamos toda esa materia orgánica del suelo el humus los nutrientes los minerales el agua en definitiva en relación al curso uno que puede hacer además se van a llevar nutrientes de acuerdo a la imagen algunos más menos algunos van a extraer de la parte más inferior del suelo depende de la raíz a qué profundidad llegue otros más de arriba obvio que los cultivos de hojas son menos extractivos que los de fruto y raíz el tema es reponerlo y hay muchas técnicas no siempre es a través del abonado obvio que hoy nos invita a este tema y el taller de abonos y enmiendas pero rotando los suelos después vamos a ver otras técnicas más para reponer esa materia orgánica continuamente y de forma equilibrada porque si yo excedo en esto con exceso de abonos o con abonos mal equilibrados que después les vamos a dar ejemplos de cuáles también voy a provocar un problema en las plantas se van a desequilibrar es lo que llamamos trofobiosis con otro maestro que es Chavo y una planta desequilibrada adivinen lo que le pasa lo vamos a ver en el próximo taller atrae plagas y enfermedades si si bien vamos a hablar de abonos no hay que abusar de eso y vamos a ver cómo bueno entonces vamos a arrancar con con lo que es los abonos en sí y y algo que utilizamos mucho mucho en la huerta y que se conoce mucho por todos es lo que llamamos el compost y esta filmina que yo tenía por ahí dando vueltas me gustaba mucho porque me gusta mucho porque tiene que ver con un concepto también de no solamente producir abonos que nos van a servir para nuestra producción de alimentos sino también con esto de reducir la basura y de utilizar un recurso que lo tenemos ahí disponible y poderlo transformarlo en algo que nos sirva y que nos ayude a a producir esos alimentos entonces empezar a tener esa cultura de hacer el compostado el compost de la materia orgánica que utilizamos en nuestros hogares o en nuestras producciones también porque acá lo hablamos a nivel mayoritariamente lo hablamos a nivel de huerta familiar pero también ocurre que en emprendimientos más grandes también se utilizan los compostados y también hay desechos de la misma producción dependiendo qué tipo de producción va a haber desechos y estos se pueden compostar y aprovechar pero bueno vamos a hablar específicamente o vamos a hacer un poco de énfasis en esto del compostaje familiar ¿sí? que es el compost diferenciarlo del hombre compuesto que muchas veces uno lo confunde o cree que es lo mismo pero son dos cosas diferentes son dos procesos diferentes y que más allá de que tengamos algunas lombrices en el compost no quiere decir que estemos haciendo el lombricompuesto y bueno el compost básicamente ahí dice ¿no? como dice la palabra poner juntos esto es una palabra que deriva del latín y justamente estamos poniendo junto un montón de cosas ¿para qué? para que se descomponga para que se degrade esa materia orgánica y se degrade de una manera aeróbica o sea hay una oxidación necesitamos que esa materia orgánica ¿sí? que los microorganismos que están degradando esa materia orgánica tengan ¿sí? oxigenación una buena oxigenación por eso también es importante en el compost cada tanto siempre observarlo removerlo con la horquilla un poco ¿sí? para que para que ese oxígeno llegue a toda la a toda la pila o a todo digamos la materia orgánica que estamos ahí descomponiendo restos vegetales y animales nosotros vamos en el compost vamos a estar poniendo restos vegetales y restos animales ¿sí? ya vamos a ver qué tipo de restos animales el más común es la cáscara de huevo que es de origen animal que también lo usamos en el compost se hace bajo condiciones medianamente controladas o sea oxigenación temperatura y humedad ¿sí? nosotros necesitamos esas tres cosas son claves son importantísimas en un compostaje ¿sí? tiene que haber humedad ¿sí? si hay falta de humedad en los procesos digamos microbiológicos no ocurren de la manera adecuada si no hay una buena temperatura o la temperatura es demasiado baja pasa lo mismo ¿sí? vamos a ver que en algún momento de la producción del compost esa temperatura aumenta que es en la primera etapa y oxígeno ¿sí? fomentamos la degradación aeróbica si no hay oxígeno empieza a haber degradación anaeróbica y empieza a haber olores en el compost entonces tiene que haber oxigenación ¿cómo logramos esa oxigenación? ya lo vamos a ver pero bueno tenemos que poner materiales que ayuden a que haya esa oxigenación como pueden ser pajas ramitas o otros materiales como también pueden ser cáscaras de maní etcétera que le ayuda a tener esa oxigenación actividad de bacterias hongos y otros microorganismos no solamente hay bichobolitas y lombrices que es lo que uno habitualmente puede ver en el compost sino que también hay hongos entonces si de repente vemos micelios esto que yo digo micelios son como esas telitas blancas que empiezan a aparecer y a veces uno le asusta pero en realidad es ni más ni menos que el desarrollo vegetativo digamos del hongo que va avanzando y degradando también la materia orgánica así que no es problema y si es un micelio blanco mejor o sea de colores claros también va a haber bacterias que no las vamos a ver y otros organismos que escapan de nuestra vista pero que existen que están y que necesitamos promoverlos entonces hablamos de yo hablo siempre de micro meso y macrofauna haciendo una analogía esto lo aprendí una vez en un curso que vino un chico de Ascazube Luciano Orden que se dedica más de lleno a todo lo que es el compostaje y y bueno ella hablaba siempre de hacer una una analogía con nosotros y digamos saber que hay diferentes niveles de fauna y que van degradando esos niveles van degradando de manera diferente la materia orgánica entonces es importantísimo por ejemplo cuando yo voy a tirar mis restos de hortalizas de verduras de frutas poder trozarla hacer una primera intervención a la materia orgánica luego esa materia orgánica que ya viene un poco trozada los van a atacar los 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 meso digamos la mesofauna o organismos un poquito más grandes que van a ir comiéndose esos restos y por último van a actuar la microfauna que son los microorganismos que van a terminar de degradar esa materia orgánica en el compost es algo similar que ocurre con nuestro aparato digestivo nuestro aparato digestivo nosotros lo primero que hacemos es de una manera mecánica masticar el alimento y empezar a trozarlo en pedazos más chicos para que luego después en nuestro estómago y después en el intestino otros tipos de microorganismos ataquen a esos a esos alimentos y dejen disponibles los nutrientes entonces es algo parecido y el compost tiene que estar libre de olores y de patógenos libre de olor si hay olor desagradable o feo es porque algo está fallando entonces ese es un indicio de que mi compost o estoy teniendo demasiado materia que me aporta nitrógeno o estoy teniendo exceso de humedad o de alguna manera estoy fallando en alguna de las prácticas que estoy haciendo a diario y tengo que ponerme a ver en qué estoy fallando bien entonces yo recién les hablaba de esto de elementos que aportan nitrógeno y que se descomponen más rápido que son restos generalmente restos de alimentos y hierba café etcétera de la comida que vamos que vamos de alguna manera que sobra y que las ponemos en el compost elementos que aportan carbono y que se descomponen más lento que pueden ser hojas papel de diario a veces cartón y otros elementos que tienen digamos carbono y lo importante de tener esta relación de carbono nitrógeno en el compostaje no todo lo que tiro en el compost tiene que ser solo verde nosotros le decimos verde a lo que aporta nitrógeno ni todo lo que yo aporto al compost tiene que ser solo de origen digamos vegetal seco o sea que tenga carbono que puede ser papel hojas etcétera hojas de digamos ramitas hojas de los árboles cartones si no tiene que tener ni una ni la otra sino que tiene que tener una relación que va desde 25-1 a 40-1 ¿qué quiere decir esta relación? 25 partes de carbono a una parte de nitrógeno ¿por qué? porque nosotros decimos que las digamos los elementos que aportan carbono serían como el plato de pastas que uno se come y que le da energía cuando uno se va a hacer alguna actividad que requiere más justamente más energía entonces eso es lo que le pasa también a las lombrices y a todos los microorganismos que están en el compost necesitan elementos carbonados que tengan hidratos de carbono que les sirva de energía para poder descomponer los restos verdes o restos que tienen que aportan mucho nitrógeno entonces yo les decía hace un ratito que hay una primera etapa en el compostado y esa primera etapa dependiendo como yo haga el compostado si yo hago que ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas si yo hago un un compostado en forma de pila ¿sí? o de o en forma digamos de rulero ¿sí? cuando 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 armo una de estas pilas la temperatura al poner todo el material junto ¿sí? y en capas la temperatura generalmente en estas primeras etapas se eleva mucho ¿sí? y dependiendo en donde esté haciendo esa pila o ese compostado también va a depender la temperatura que pueda llegar a alcanzar si estoy en el verano tratar de ponerlo hacer las pilas de compostaje en lugares donde tenga reparo del sol si estoy en el invierno que estén en lugares donde haya sol ¿sí? que no tienen que ver y no tienen la misma manipulación con el compostado que hacemos generalmente en las huertas familiares que tienen que ver con las moneras de tipo continuas que ahora lo vamos a ver entonces ¿qué quiero decir con esto? que dependiendo cómo yo haga estas pilas de compostado al principio se eleva mucho la temperatura pero hay que tener cuidado de que esa temperatura no se eleve por encima de los 60 grados ¿por qué se eleva la temperatura? porque empieza a haber degradación aeróbica empieza a haber liberación de energía y esa energía es calor y empieza a elevarse la temperatura entonces si la temperatura se eleva muchísimo más de 60 grados puede empezar a afectar a los microorganismos que están ahí descomponiendo y a los nutrientes ¿no? del compost entonces ¿de qué manera logro que no se eleve tanto la temperatura? bueno removiendo la pila es una de las estrategias removiendo la pila regándolas con agua para bajarles un poco la temperatura esa sería una de las intervenciones que deberíamos hacer ¿cuánto tiempo lleva? y depende depende de la estación del año puede llevar de 1 a 3 meses la elaboración del compost ya vamos a avanzar ahora en las próximas diapositivas esto que yo les decía dependiendo cómo yo hago las pilas de compost vamos a avanzar qué diferentes formas hay de hacerlo ojo con los restos enfermos y la semilla o sea ojo con los patógenos que podemos tener en el compost si yo tengo un compost de tipo familiar donde tengo una abonera continua que quiere que yo voy tirando alimento todos los días y no lo hago de una no armo la pila de una con todo el material sino que voy tirando de a poco los alimentos y lo que voy a compostar muchas veces no logran aumentar la temperatura necesaria para poder eliminar patógenos y semillas indeseadas entonces ojo con lo que tiro dependiendo la forma en que voy a hacer el compostado y la proporción tiene que ser de utilización del compost o lo en mi compuesto pues de cualquiera de los dos tiene que haber una proporción digamos de 3 a 1 a 1 ¿qué quiere decir esto? tres partes de tierra común tierra negra o la tierra que tengo en mi jardín en mi huerta en mi predio por una parte de compost o lo en mi compuesto por una parte de algún material que pueda llegar a mejorar la textura de la textura la estructura perdón del suelo ¿sí? que puede ser viruta o algo o arena a veces dependiendo cómo es el suelo digamos nunca se utiliza puro o pinocha porque alguien preguntaba yo estoy viendo los chats porque por ahí podemos ir respondiendo a medida que vemos también no es que no se puede usar la pinocha se puede usar en el compost en partes bajas lo mismo cuando hago un almacigo puedo agregar muy poquito una capita de 2 centímetros mezclada obviamente de pinocha es muy ácido pero tiene mucha materia orgánica sí, sí se puede incorporar siempre con cuidado pero lo que lo que quiero digamos remarcar es esto no utilizarlo puro el compost o el hombre compuesto porque además dependiendo del proceso de compostado algunos compost pueden ser denunciados ácidos dependiendo del material que yo le he hecho si en mi casa consumo demasiados cítricos y le he hecho mucho cítrico eso va a variar así del compost entonces bueno esto es variable y a tenerlo en cuenta además mucha cantidad de nitrógeno una cuestión en relación a la proporción porque veo que lo preguntaron y por ahí ya nos queda acá alguien comenta bueno arranco con 25 partes de cartón hojas secas chala de maíz a una de nitrógeno pasto verde y culminan 40 no sino que es la opción que se te da 25 a 40 partes al inicio a uno de fuente nitrogenada es un rango de 25 a 40 exacto y que uno lo va a ir variando en base a cómo va incorporando nuevo material en el compost ¿no? en el compost familiar bueno querés acá querés acá un poco hablaba de no acá hay cuestiones de los restos que se pueden tirar en el compost claro esto mucha de esta información está en internet por eso tampoco nos vamos a detener es lo básico esto si nos detuvimos con cuestiones que vimos hasta recién que a veces cuesta encontrar lo del suelo y todo eso o por lo menos en un mismo material pero en esto es lo que se puede cosas que ya fuimos nombrando las fuentes nitrogenadas bueno los estiércoles si están secos mejor hay de mejor a peor calidad caballo vaca conejo son de muy buena calidad ojo con la bosta de caballo que es tramisora de tétano uso guantes aún seca la bosta de gallina suele ser más salina es de menor calidad pero la puedo usar todo lo que sea estiércoles tratar de propios gallineros campodurno que no sean de filo de estud de los gallineros industriales porque hay muchas fuentes de antibióticos bueno y acá les remarcamos les remarcamos los primero los materiales que son más frecuentes en las saboneras familiares restos de alimentos después restos de hojas secas del otoño si todo eso fuente carbonada la paja hojas verdes ceniza de madera que ahí preguntan si ceniza si pero de madera no de carbón vegetal los yuyos que vamos sacando que si vamos desyuyando un poco la huerta se pueden incorporar siempre que no sean siempre que no sean demasiado demasiado leñosos paja la paja va a ayudar mucho a la estructura del compost y a tener oxigenación bolsitas de té de café papel y cartón exacto el estierco como decía María Clara con los restos de papa que pueden ser transmisores de algunas enfermedades como fitóftora que no es que no lo pueda usar pasa que tengo que garantizar tengo que garantizar que el proceso se está haciendo bien y que le llegó 60 grados si llegó a los 60 grados la fitóftora voló desapareció el tema es que no siempre puedo dar certeza de que hice bien el compost de que va bien entonces a veces por las dudas no ahora ese resto lo puedo agregar sí también lo puedo enterrar es el mensaje sí que hoy Agustín algo dijo o sea si yo no composto lo tengo que enterrar no puede ir a la basura los restos orgánicos soy como dura en eso pero tenemos que sacar muy poca basura a la calle plástico bueno se va a reciclar reutilizar o lo puedo usar en la huerta pero en el caso del orgánico o va al compost de cualquier formato o lo entierro para no verlo pero no puede ir a la basura sí sí y bueno también en algunos casos del pelo o en algunas producciones avícolas se usan las plumas también van a ver que dependiendo bueno de cada uno de su necesidad va a poder compostar los diferentes materiales en el caso del estiércol que es algo que uno podría llegar a incorporar en el compost de uno de la casa siempre y cuando ese estiércol haya estado compostado previamente y haya sí elevado la temperatura necesaria previamente en un compost en un compostado aparte digamos yo puedo incorporar ese estiércol en mi compost domiciliario siempre y cuando lo composte antes y que pueda haber llegado a levantar esa temperatura si no si yo tengo voy de repente estoy en mi casa y digo bueno voy a agarrar estiércol de vaca seca de ahí de un botecito de un escampado de lo que sea y no sé digamos las condiciones del animal y no sé por más que esté seca ya la bosta si no pasó por un proceso de compostado preferible no incorporarlo en la bonera o en la compostera familiar ¿sí? porque puede llegar a producir algún problema ahora si yo lo composto antes sí lo puedes lo puedo incorporar en la bonera ¿sí? o directamente después en la huerta hay cuestiones que antes de avanzar de cuestiones que no podemos incorporar ¿te acordás Agus? sí que no se puede incorporar hidrios no las pilas no van carnes y huesos el hueso tarda mucho en degradarse si está hecho ceniza o sea quemado sí carnes también podrían ir porque de hecho ahí a nivel extensivo te venden rumen se compostan aves el tema es que a nivel domiciliario los restos de carne y grasa pueden atraer roedores exceso de moscas cucarachas insectos indeseados o animales indeseados olores sí tengo problemas con el vecino bien bueno plástico por supuesto que no va como le decíamos recién como le aclara dependiendo del emprendimiento dependiendo de la producción que uno tenga en muchos lugares se compostan cosas que nosotros habitualmente no lo hacemos en nuestras casas por estas cosas que dijo María Clara pero no quiere decir que no se pueda compostar en el compostaje domiciliario es muy raro que uno vaya de hecho yo hace más de 10 años hago compost en mi casa y nunca tiro derivados de la carne por estas cuestiones ¿no? de no generar olor de no atraer animales pero pero se puede hacer en otras escalas de producciones tranquilamente bueno aceites tampoco aceites tampoco revistas papeles de revistas acerados que tengan ese brillo tampoco debería solamente el papel el papel común de algún papel de servilleta ahí preguntaron porque por el papel higiénico el papel higiénico podría ir si está limpio sí claro esto es de material calurina me tengo que asegurar el proceso de descomposición y de elevación de temperatura porque de hecho sabemos que en muchos países se utilizan pero previo fermentado no hay descomposición digo el papel de diario que se utiliza para muchas cuestiones acá hay que manejarlo con cuidado porque la tinta del papel de diario es bactericida y puede estar afectando el compost como lo afectarían restos de antibióticos que vienen de las enmiendas ejemplo a veces así que bueno vamos a avanzar un poco con esto de qué materiales se componen rápido y cuáles no dentro de lo que es el compost familiar y después vamos a hablar sobre tipos de aboneras y cómo se manejan acá tenemos materiales de rápida descomposición hojas frescas restos de corte de césped estiércoles de animales de corral que hayan estado compostados previamente como dijimos recién malezas jóvenes o sea otra cosa que no dijimos es cuando uno hace cuando uno empieza dice bueno voy y podo en mi casa corto cosas y tengo muchas ramitas secas y a veces pongo ramas de un diámetro mayor no le va a ser mal al compost pero si yo pongo demasiadas ramas con demasiada digamos demasiado leñosos luego en la manipulación cuando tenga que voltear el compost con la horquilla cuando tenga que ir a tamizarlo en la manipulación va a ser demasiado engorrosa entonces yo por experiencia propia recomiendo no poner demasiadas ramas leñosas en el compostado en el compost si poner paja si algo que me ayude a airearlo pero no ramas que después me puede llegar a generar digamos la manipulación del compost me puede llegar a generar problemas justamente para poder manipularlo más fácil no quiere decir que le vaya a hacer mal no para nada es una cuestión simplemente de manipulación restos de comida fraccionado como dije cuanto más fraccionemos la comida que nosotros vamos a poner en el compost familiar yo por ejemplo en mi casa tengo un tachito de helado más chico de 3 litros donde ahí todos los días ponemos los restos de comida y siempre tratamos de fraccionarlo bien y después si eso va al compost y ya fraccionado va a ser mucho más rápido y mucho más fácil el ataque por estos microorganismos que viven ahí en el compost y va a ser más rápido en el compostado después materiales de lenta descomposición vamos a tener restos de frutas y de verduras que estén enteros que no se los fraccione justamente le va a costar más hay días en los cuales vamos a tener más tiempo hay días que vamos a tener menos tiempo y no vamos a fraccionar nada pero puede pasar restos vegetales con mucho contenido de celulosa de lignina esto que les decía yo ramas cartones virutas de madera perdón Agus y una cuestión ahí con el tema de la lignina la celulosa es que también atrae insectos que son beneficiosos para descomponerlos pero que no nos gustan termitas cucarachas entonces es importante que estén pero a veces esos excesos pueden hacer que esos insectos perduen más tiempo y uno se va a dar cuenta cuando tiene un exceso porque si yo estoy teniendo demasiado cartón demasiado papel voy a ver que cuando voy a ver el compost lo voy a ver no se me va a estar degradando le está costando el compost degradar todo ese material después de un tiempo y lo mismo pasa si tengo exceso de contenido de nitrógeno no voy a ver nada de esta estructura digamos airiosa se me va a empezar a pelmazar porque no le estoy dando nada de cuerpo que le dé cuerpo y aireación al compost y seguramente va a empezar a generar algún tipo de dolor entonces el balance lo voy haciendo yo día a día ir a observar el compost ver revisarlo un poquito ver si tiene o no tiene olor darlo vuelta cuando es necesario humedecerlo cuando es necesario es algo que se hace no diariamente pero cada 3 4 días ir y ver qué pasa con el compost cáscaras de huevo las cáscaras de huevo se degradan digamos tardan mucho en degradarse pero le da esta estructura al compost que le permite un poco de oxigenación junto con las cáscaras de maní y otras cosas que uno le puede ir echando que les cueste degradarse como las cáscaras de frutos secos eso voy a ver que tarda muchísimo en degradarse pero le va a dar esa oxigenación al compost que me va a permitir degradarlo otro más fácil carosos exacto con humedad carosos de frutos y bueno las chalas y los choclos que también tienen mucha celulosa todas estas cosas son cosas que vamos a poder incorporar en el compost le van a dar un poco de estructura le van a dar un poco de oxigenación y que les va a costar más degradarlo bien y ahí estamos esto que que yo les decía de cómo vamos a manejar el abono o la abonera y de qué manera lo vamos a hacer el compost si esto es una abonera esta es la abonera mía de casa que yo tengo acá en general tengo separado en dos sectores y en el medio tengo una especie de malla de metal donde estos dos compartimentos están íntimamente digamos tocando y lo que nosotros llamamos aboneras continuas es porque justamente tienen dos espacios en el cual uno puede ir tirando los restos de los alimentos que actualmente los está volcando ahí y en el otro en el otro cubículo ya una vez de alguna manera hecho el proceso de compostado y que ya esté maduro y listo puede empezar a utilizarlo entonces si yo lo tapo lo dejo lo tapo con un nylon y lo dejo de regar todas las lombrices se me van a ir al sector donde tengo alimento donde tengo humedad y entonces después este abono que está acá a la derecha ya ha terminado este abono que está acá a la derecha ya ha terminado voy a poder tamizarlo en una en una especie de cama vieja o lo que tenga para poder tamizarlo y obtener el producto que es la tierra abonada fértil y este tipo de composteras esa es digamos es muy digamos de alguna manera está bueno porque uno constantemente va tirando esos restos de materia orgánica y de restos de alimento pero era lo que yo les decía hace unas diapositivas atrás ojo con en este caso la temperatura ¿por qué? porque al yo ir ingresando y tirando diariamente los alimentos de a poquito nunca llega a levantar una temperatura tan alta como para poder eliminar los patógenos o semillas indeseadas entonces uno podría ir con un termómetro de esos de pinche que se usan para carne y medir la temperatura pero la realidad es que como es un compostado que es continuo que uno va tirando continuamente nueva materia orgánica no se alcanza a elevar esa temperatura si ocurre si ocurre eso en los sabonos o en los compost que se hacen en pila donde se pone todo el material que es necesario para realizar esa pila de compostado donde se pone todo el material de una entonces es mucho material que se va a ir descomponiendo rápidamente y en forma pareja y todo ese material que lo vamos a poner de una sola vez va a generar una temperatura que va a poder de alguna manera eliminar esos patógenos y esas semillas de malezas indeseadas si es que hay y va a poder de alguna manera compostar también en el caso de los abonos de estiércoles también los va a poder compostar bien porque se va a elevar la temperatura pero no es lo mismo hacerlo de esa manera como está acá hacerlo de esta manera ven la pila es una pila que generalmente llega a un metro de altura no más para que no se compacte demasiado esa pila y que en el centro lleva un palo en general para que la oxigenación llegue a toda la pila después de un tiempo de que se riega y se forman esas capas ramas después la celeste que ven por encima de esas hojas y podas y papel y hojas y ramas de poda después van a ver pasto cortado de color naranja y restos de huerta y después en la línea verde superior van a ver estiércol y así se van formando capas todo ese material en forma circular se arma la pila y después se tapa con un nylon se humedece por supuesto se humedece y se tapa y todo ese material va a levantar una temperatura que va a permitir lograr esta sanidad digamos en el compostado diferente a lo que nosotros hacemos en nuestra casa por eso es importante hacer o sea qué tipo de compost voy a hacer si voy a usar estiércol tener que hacer este tipo de compost sería lo ideal y no ponerlo así nomás en la abonera familiar también hay unas aboneras que se hacen en rulero como esta que ven acá arriba o ya en escala un poco más extensiva se hacen pilas pero a lo largo o sea se hacen como hileras y siempre fíjense que no tienen más de un metro de altura eso es porque bueno justamente necesitamos oxigenación y cada tanto además se dan vuelta se voltean después de un mes 20 días un mes se voltean para poder seguir degradando todo ese material que está ahí para descomponer porque como habíamos dicho antes es un proceso aeróbico o sea necesitamos oxigenación hay una cuestión perdón por esto de reciclar a nivel domiciliario puedo hacer yo qué sé tres gomas de auto de camioneta o de tractor apiladas como ese corralito lo puedo hacer con pal puedo hacerlo con latas latas de no hemos puesto esas imágenes pero latas de 20 litros dos o tres dos ejemplo o tres donde le corto la base y a la última la que está las pongo encima una de otra y a la última que está sobre el suelo le hago perforaciones para que drenen los líquidos de ese compostado o sea en esto de reciclar puede ser un tambor de 200 litros donde labro la parte inferior para que sacara los cajoncitos para que vea los cajoncitos de la estos de velas sí o sea hay un montón de formas diferentes y de elementos en el cual nosotros por ejemplo le mostramos estos que bueno que se pueden hacer de palet y siempre están al piso nunca le ponemos nunca le ponemos nada debajo ¿por qué? porque está bueno que tenga esa interacción con el suelo para que vengan los microorganismos ¿sí? que ya hay en el lugar y además para que esto que decía María Clara con todos los lixiviados si tiene el compost lo pueda absorber tranquilamente hay un montón de contenedores diferentes para ser compostados nosotros mostramos esto pero la realidad es que no todos viven en una casa que tenga un jardín un patio que tenga disponibilidad de tierra para poder hacer una bonera entonces bueno hay maneras de hacer compost más sencillos con contenedores más chiquitos pero también podemos lograrlo podemos hacer un compost o un lombro y compuesto que ahora lo vamos a ver lo podemos hacer en un lugar donde no tengamos posibilidad de tenerlo en el suelo ¿sí? o sea de tener tierra si tengo un patio de baldosas se puede hacer si vivo en un departamento y en el balcón lo puedo hacer ¿sí? siempre teniendo en cuenta estas relaciones que les decíamos y bueno en el caso de un contenedor que como el que decía María Clara bueno hay que tener en cuenta esto de los de los mixiviados digamos de lo que va drenando del compost poner debajo algún plato o algo que pueda recolectar ¿no? o que tenga fondo para poder recolectar esos mixiviados pero bueno hay un montón eso en internet lo van a poder encontrar pero bueno otra cosa que bueno que ahora vamos a ver es lo que es el lombricompuesto ¿sí? el lombricompuesto muchas veces se lo asocia al compost sin embargo el lombricompuesto en realidad es el producto ¿sí? del trabajo que hacen las lombrices que la más conocida son las californianas ¿sí? estas lombrices que se las llama californianas en realidad no es que provengan o que tengan un origen de California sino que ahí es donde se hicieron los primeros emprendimientos del lombricultivo en realidad son europeas las lombrices y bueno y en realidad no es un solo tipo sino que son varias especies a las que se le llaman lombrices californianas ¿sí? es más de una especie estas especies tienen la característica de que tienen mucha actividad mucho metabolismo o sea metabolismo muy rápido y entonces tienen como una acción más rápida para degradar la materia orgánica pero que las lombrices comunes también lo tienen ¿sí? la diferencia es que estas son más activas ¿sí? y generalmente cuando nosotros las podemos ver van a ver que se van a mover muy rápido se van a enrular se van a como casi que se están quejando porque son fotofóbicas les gusta la oscuridad y por eso siempre vamos a encontrar estas lombrices debajo de piedras debajo de digamos de alguna tabla que quedó ahí en el suelo ¿sí? necesitan lugares oscuros por eso es importante tanto en el lombricompuesto como en el compost tenerlo tapado echado o con algún nylon encima el compost uno lo puede arrancar si uno quisiera lo puede arrancar en el fondo del patio si tiene disponibilidad de tierra tirando digamos haciendo una pila de los restos de alimentos simplemente en el suelo y tapándolo con un nylon si lo bolsa ¿sí? uno puede arrancar de una manera más sencilla y después con el tiempo ir incorporando estas estructuras en el caso de de las lombrices entonces son grandes degradadoras o sea pasan por el tracto digestivo ¿sí? la tierra o el sustrato digamos ¿sí? y ese ese pasaje por el tracto digestivo de las lombrices enriquece de enzimas y de un montón digamos de materia orgánica que luego con sus deyecciones vuelven al suelo entonces eso lo están haciendo continuamente ¿qué es lo que hacen? enriquecen el humo ¿con qué? con enzimas y con materia orgánica y con sustancias que van a favorecer la disponibilidad de los nutrientes ¿sí? y a ver ¿qué les damos a las lombrices? bueno a las lombrices les vamos a dar el compost terminado o sea vieron que yo les dije que el compost empezaba con un proceso de elevación de temperatura y que después de que de alguna manera se degradó la mayor parte de la materia orgánica empieza a bajar esa temperatura ¿sí? cuando baja la temperatura alrededor de los 20 grados centígrados o 21 grados centígrados quiere decir que ese proceso ya lo pasó el de la fermentación aeróbica el de la oxidación ¿sí? que ya elevó la temperatura necesaria y una vez que tengo ese compost terminado o estabilizado eso es lo que yo le voy a dar a la lombriz californiana ¿sí? le doy el producto del compost ¿sí? por eso uno a veces lo confunde al lombricompuesto con el compost pero en realidad son dos cosas diferentes yo puedo hacer un compost y a su vez en simultáneo puedo tener mi lombricompuesto o sea le voy dando lo que obtengo de ese primer compost a mis lombrices para que me mejoren aún más ese 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 producto que obtuve del compost y me lo me lo dejen con mayor cantidad de materia orgánica importante de las lombrices la temperatura humedad y temperatura les gusta los 20 grados son primaverales o sea les gusta como a todos creo yo más o menos 20-21 grados y no soportan temperaturas ni muy bajas ni muy elevadas su óptimo digamos de trabajo es esa temperatura perdón como algo de sentido común viven en el suelo temperatura suelo 21-28 como una locura pero pensar en eso y con un compost en estado avanzado cuando empieza a descender la temperatura si estoy muy ansioso por incorporar a ver pueden vivir a los 14-15-13 grados 12 grados lo que si no van a tener tanta actividad porque no se me van a mover tanto y no van a tener tanto metabolismo y también pueden vivir a los 25-26-27 grados pero también siempre hay un rango en el cual ellas se manejan mejor que es ese rango el de los 21-20 grados si si tenés una estructura como tu compostado el de tu casa ellas mismas van a poder trasladarse de un material más descompuesto o menos cambio si las tengo en una lata así perforación o zafan y te dan un buen lombri o se mueren por esa temperatura del hidrato fíjense que acá hay como una especie de digamos camas que donde incorporan este abono o sea el compost y donde ellos tienen la producción de lombrices o cría de lombrices también y bueno y algo que no dijimos que hay que tener en cuenta es que las lombrices son sensibles al pH al pH ácido entonces si voy a tener o voy a querer hacer un lombricompuesto lo puedo hacer pero tengo que tener cuidado qué cantidad de cítricos voy a estar tirando en mi compost porque en definitiva eso es lo que después le voy a dar a mis lombrices para que se alimenten y si ese compost ya me viene demasiado ácido el resultado de ese compostado es demasiado ácido al alumniz no le va a gustar y no se va a multiplicar y no se va a reproducir los cítricos no le gustan tampoco las cáscaras de ningún cítrico entonces si es un compostado que tiene restos de cítricos que descendió la temperatura pero aún no está del todo descompuesto es probable que no quieran estar ahí que se te escapen en la mejor de los casos en el mejor de los casos bueno Bocasci María Clara bueno Bocasci esta técnica es japonesa la trajeron a Argentina en el cinturón de la plata es una técnica muy tilsana en el cinturón de la plata por los japoneses que después nos convidaron su receta y más o menos pueden variar en algún elemento pero a grosso modo es materia orgánica fermentada una materia orgánica que puedo obtener en pocos días en alta temperatura 13, 14, 15 días 20 como máximo hay muchas recetas lo que me permiten aquí los microorganismos que van a estar presentes en el Bocasci o Bocasci o Bocasci es descomponer las formas simples de azúcares almidones proteínas para dejar disponibles nutrientes en pocos días obviamente en condiciones de humedad y temperatura controlada porque cuando yo hago la cama de Bocasci o la pila también tengo que tengo que evitar que supere los 50 grados los primeros 3 días que ahora vamos a ver cómo se hace lo vamos a compartir rápidamente la receta ¿sí? como fuente se utiliza una fuente carbonada casi simple en partes iguales las fuentes bueno rastrojos de cereales cerrechillos cascarilla de arroz como fuente nitrogenada desmenuzada los estiércoles principalmente como buenos proveedores de fuentes nitrogenadas secos ahí el trabajo más difícil sobre todo cuando es bosta de vaca es romper el estiércol bueno lo hemos hecho acá en la Rosa de Alía con unos productores Cecilia los madres y bueno nos llevó unas cuantas horas por el tema de los restos la fuente carbonada también había que picar eran cañas y cuestan mucho y después cuestan degradarse y si no hay que picarla o no me sale la máquina que usa la muni que la rompe como es chipiadora una chipiadora sería ideal si tengo una fuente carbonada muy dura esto María Clara decimos que es algo que se puede usar a nivel escala intensiva y familiar y a nivel escala extensiva ¿no? por eso algunos materiales van a ver que lo estamos diciendo como si fuese algo en gran escala porque se puede usar en las dos escales se usa mucho a gran escala tanto para lo que es horticultura escala como en sistemas extensivos y nosotros lo promovemos mucho para lo extensivo esto porque es más simple aunque te lleva unas cuantas horas de trabajo y porque son elementos que por ahí se consiguen a escala ¿sí? por eso lo damos como ejemplo de extensivo o intensivo en escala pero obviamente que a nivel familiar también lo puedo hacer bueno tierra seca de lugar o mantillo ¿sí? sobre todo porque es importadora de bacterias y microorganismos ¿no? exacto sí y hablar que las proporciones para una escala familiar es mucho más chiquito ¿no? porque hablamos de 20 bolsas de 20 bolsas pero capaz que lo podemos hacer con una sola bolsa de esto una sola bolsa de lo otro esta proporción es más o menos aproximado te va a dar una pila así de un metro o un poquito menos y de dos o tres metros de largo sí parece mucho pero después no te queda una pila tan grande igual pasa que del elemento del producto voy a utilizar muy poco ya sea en abonos ya sea perdón en plantinera ya sea para aplicar directo en un surco como abono sólido o líquido por eso si bien no te queda tan grande a nivel extensivo después utilizo poco porque es muy puro muy fuerte como fuente mineral cenizas de madera polvo de rocas más fácil que polvo de rocas es la tierra de diatomeas que son algas fosilizadas en forma cruda le digo yo viva o fosilizada ¿sí? nosotros lo conseguimos de forma mineral fosilizada tiene muchos minerales nutrientes carbón vegetal una o dos bolsas puedo no tenerlo digo porque hay cositas que puedo reemplazarlas o no tenerlas salvado de arroz o cualquier salvado de trigo de lo que consiga de cebada cuando hablo de una bolsa hablo de 20 kilos fuente energética melaza fructosa glucosa lo más difícil de conseguir a veces la melaza está mal escrito hay maleza melaza es azúcar compro 4 kilos de azúcar ¿sí? azúcar blanca o pura negra mascabo cuanto más pura mejor y si es orgánica mejor ¿no? levadura un kilo porque es la fuente viva voy a estar así como en la tierra tengo microorganismos bacterias algunos hongos con la levadura tendría el el trabajador puro ¿sí? el organismo puro que va a trabajar rápidamente procesando fermentando estos elementos ¿sí? levadura si es en cubo la cruda mejor ¿sí? en realidad usamos esa la fresca es carito ¿no? bueno agua cantidad necesaria yo voy a ir armando la pila echando los elementos mezclando lo último que voy a usar es el agua con el azúcar mezclada y la levadura ¿sí? yo lo hago aparte como cuando hago una torta y eso es lo que voy a ir agregando de a poco mezclando capa a capa y luego voy a ir tocando esa mezcla y es parecido al compost tengo que tocar la mezcla húmeda que no chorré pero que no esté seca sino no va a trabajar incluso creo que nos pasó en este caso ¿no recuerdo? que hubo que ir agregándole agua en el transcurso de los días porque está como muy seca y no trabaja la levadura y los microorganismos ¿sí? los primeros tres días ¿sí? no eso ¿sí? con el proceso nada los primeros tres días voy a revolver dos veces al día para evitar que levante demasiada temperatura no es como el compost que los 60 grados los va a ir levantando de a poco acá los va a querer levantar de golpe tengo que ir metiendo la mano bueno y voy a tratar de dar vuelta la pila dos veces al día los primeros tres días y luego una vez al día en este caso que fue le costaba levantar temperatura entonces le faltaba humedad y tenía mucha fuente carbonada entonces eso es un error bueno evitar mejor no taparla para evitar que levante mucha temperatura ¿sí? y después ver controlarla durante 10-15 días que no levante que no haya olor feo que no haya exceso de moscas que no haya olor amoníaco puede ser que la pila esté muy compactada la tengo que airear dar vuelta o agregar cenizas minerales para reducir esa fuerte de amoníaco ya al dar la vuelta se va a evaporar a grosso modo eso del bocash y que utilizo una parte muy ínfima después lo puedo conservar de uno a dos meses lo puedo embolsar y conservarlo en un lugar oscuro es un producto al igual que el hombre compuesto que se vende y que es costoso en el mercado se vende así que si lo puedo hacer se puede hacer y obviamente que estas estas cantidad de materiales uno lo ve grande con una pila enorme pero uno lo puede hacer a una escala mucho más chiquita mucho más reducida para una huerta familiar ¿sí? y tal vez no es tan costoso como si uno lo hace con esa cantidad de material digo uno lo va a adaptar según la necesidad de cada uno es un producto es un abono que es muy potente que sirve que se puede de alguna manera se usa en proporciones pequeñas entonces uno con poco producto puede tener demasiada digamos cantidad para poder aprovecharlo en la huerta o de alguna manera cuando se hace plantineras y creo que es algo que uno lo podría hacer fácilmente y no sería tan costoso si es menor el volumen ¿no? una cuestión pequeñita porque no quiero demorar más con esto por las preguntas así nos ahorramos carbón vegetal una bolsa de 10 a 20 lo mismo el sábado trigo 20 kilos son proporciones bastante parejas hay muchas recetas de bocacchi dando vueltas abono verde rápidamente cuando hablo de abono verde hablo de especies que me ayudan que contribuyen a abonar el suelo a recuperarlo agregarlo agregarlo recuerden estructura agregados a desinfectarlo en algunos casos cuando hablo de gramíneas eliguminosas la gramínea miren la raíz ayuda a estructurar cuando uno levanta un raygras cualquier pasto gramínea pasto lo que uno ve es cabellos ramificaciones donde están agregando están todas esas suelo no hay mejor estructura de suelo que las gramíneas las leguminosas la abicia muy común que promovemos mucho a escala pero puede ser para horticultura arveja abas abicias lotus todas las leguminosas fabáceas tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire de la atmósfera y llevarlo al suelo si uno levanta una leguminosa en la raíz va a haber pelotitas rosadas no es nematodos no es una enfermedad es nitrógeno lo va a tomar la leguminosa se lo va a aportar al cultivo acompañante sea un sorgo sea una avena sea bueno un choclo en mi huerta y además va a quedar en promedio hablamos de fijar 70 kilos de nitrógeno por hectárea por año con la utilización de leguminosas entonces bueno yo ahí estoy usando esta asociación para cubrir el suelo también porque las leguminosas en el caso de la bicia si bien se trepa por la gramínea también es un poco rastrera y hay otras más menos rastreras no vamos a dar cada caso ejemplos de cada caso porque no terminamos más en este caso con respecto a los abonos verdes resulta que bueno esto es también como si como el bocashi se puede hacer a escala intensiva familiar intensiva mediana y extensiva nosotros por ejemplo a que nos digamos como podemos utilizar un abono verde en una huerta por ejemplo nosotros podemos tener varios canteros y cada tanto poder disponer si tenemos espacio de un cantero en el cual le vamos a sembrar algún tipo digamos de cultivo que puede ser una gramínea asociado con una leguminosa y toda esa cobertura y esa cantidad de materia verde que se produce en ese cantero luego lo podemos incorporar en el suelo entonces para huertas que son medianas a grandes uno puede hacer este tipo de estrategias de abonos verdes para incorporarlo en el suelo no solamente incorporar la materia verde sino como decía María Clara con las leguminosas e ir incorporando nitrógeno en el suelo debido a la facilidad que tienen las leguminosas en fijar el nitrógeno atmosférico nosotros en la huerta tenemos las habas tenemos los porotos que podemos utilizarlos para que cumplan esa función pero que bueno dependiendo de las necesidades y de la escala que cada uno tenga va a poder utilizarlo si está vivo ya estoy aportando nitrógeno y estructurando el suelo en el caso de las gramíneas y cuando lo incorporo si en el caso de si me ubico en la hortícola si en el caso de una arveja o el caso el ejemplo típico de verano choclo con poroto que se entrelaza bueno cosecho pero si todo eso después lo puedo incorporar al suelo estoy si continúo incorporando abono digamos después cuando hablo de crucíferas no importa si es repollo a ver rúcula las crucíferas coliflores coliflores bueno todas las crucifras que conozcamos también si yo quiero consumir el repollo bueno me como cosecho la cabeza del repollo pero si el resto de algunas hojas más el tallo lo incorporo al suelo y lo entierro a una profundidad de 30 centímetros aproximadamente humedezco y tapo tapo con tierra también le puedo poner un nylon arriba pero si es con tierra y picar ¿no? picar todo ese ya soja y ese material lo que estoy liberando es un gas glucosinolatos por la acción de enzimas no vamos a explicarlo acá que ese gas se vende a nivel comercial es el VAPAM pero acá lo estoy produciendo natural y ese gas va a desinfectar va a eliminar patógenos va a eliminar algo de microorganismos bueno sí algo va a eliminar pero lo va a hacer en forma más equilibrada y va a tener más beneficios que prejuicios eso también se puede hacer a escala cuando hablo a escala es en un cuarto de hectárea en el caso de los hortícolas grandes pero en la huerta tranquilamente incluso se han sembrado crucíferas cultivos para incorporarlos y no cosecharlos imagínense lo efectiva que es la técnica y lo natural que es pero bueno todo caso lo hacemos nosotros con los restos de la cosecha de las crucíferas sí y bueno claro nosotros usamos generalmente las coles porque siempre tenemos algún tipo de desecho pero bueno también hay otros tipos de crucíferas que están en la huerta que bueno como en el caso de los rabanitos en el caso de la rúcula que también están ahí acompañándonos y que bueno si algún día tengo acceso de cosecha bueno también lo puedo utilizar para sanitizar digamos el suelo si tuviese alguna problemática de hongo después cobertura de cobertura seca sí otro tipo de digamos de abono que uno puede incorporar y utilizar en el suelo y en la huerta ¿no? en la huerta o en la producción agroecológica es la utilización de much rastrojos mantillos ¿sí? eso que nos va a aportar de alguna manera nos va a aportar una capa protectora ¿sí? por encima del suelo lo ideal siempre es que el suelo nunca esté desnudo el suelo tiene que estar si es digamos si lo puedo dejar cubierto por alguna por algún cultivo bien mejor si yo por el mismo laboreo cuando voy a digamos a sembrar o cuando tengo que mover un poco el suelo porque digamos voy a hacer algún tipo de movimiento lo ideal es poder cubrirlo rápidamente entonces como tarda a veces de cubrirse de vegetación lo puedo cubrir con los mulch y los mulch no solamente que me van a incorporar materia orgánica sino que también me van a regular la temperatura y la humedad digamos del suelo o en el caso de que yo quiero tener algún cultivo que de alguna manera lo fácil para cosechar entonces bueno algunas malezas me molestan bueno puedo utilizar incluso hasta para controlar esas malezas que me pueden llegar a molestar que en realidad muchas veces ni son malezas en realidad son plantas que pobre tienen la disponibilidad de querer crecer ahí y bueno y a veces uno se nos se nos complica en algunas en algunas cosechas entonces una técnica para poder contrarrestar este crecimiento de estas plantas que no nos gusta porque nos complican la manipulación de la cosecha puede ser la utilización de estos mulch ¿sí? regulación de temperatura regulación de humedad ¿por qué regulan la temperatura y la humedad? porque en el verano imagínense un suelo totalmente desnudo el sol esté dando de lleno al suelo va a estar aumentando mucho la temperatura y esto forma como una especie de techo bien aireado que va a permitir que la temperatura del suelo sea menor ¿sí? y que de alguna manera sea más estable y lo mismo pasa con la humedad cuando tenemos cuando llueve luego de una lluvia si yo tengo mulch incorporado en mi huerta o en mi emprendimiento o en mi monte fructal o lo que sea va esa humedad va a permanecer más tiempo en el suelo y va a poder quedar mejor y más tiempo disponible para las plantas entonces reúna también la humedad aumenta la cantidad de descomponedores y de la fauna del suelo porque genera un ambiente propicio para que esos microorganismos y esos insectos esa mesofauna pueda vivir por ahí debajo de ese mulch y ayude también a degradar fácilmente todos los nutrientes que andan dando vuelta toda la materia orgánica que esté ahí a disponibilidad y obviamente que también hablamos de bacterias de hongos que ayudan a toda esta descomposición y la protección de sí no ya hablaste de bichitos porque de paso vamos contestando algunas que hay muchísimas preguntas nada que es muy común cuando uno tenga mantillos de vivos encontrar bichos bolitas al igual que en la compostera el bichos bolitas es un insecto es un en realidad sí un controlador biológico es un crustáceo ¿verdad? iba a decir monístico es un nos otorga un servicio muy importante que es degradar Agustín es biólogo esas trampas que es degradar le encanta el material en descomposición entonces lo que está haciendo es indicándonos que está descomponiendo a veces vemos que nos puede atacar a una raicita seguramente no sé un rabanito de algo seguramente esa planta está débil está enferma entonces se acerca por eso pero ama lo que está en descomposición es un saprófito quiere descomponer entonces no nos asustemos cuando nos vemos en la abonera en la compostera o en el mantillo eso perdón sí lo mismo que o sea eso es sentido común si tengo abundante cantidad de bichos bolitas algo y encima mis plantas están siendo atacadas por los bichos bolitas tengo que empezar a mirar qué pasa ahí cuál es el desbalance en el suelo cuál es el desbalance en el suelo porque evidentemente esas plantas están desbalanceadas y están de alguna manera estresadas por algo que no está bien en el suelo entonces esos bichos bolitas van a aprovechar estas plantas y las van a atacar siempre y cuando estas plantas no estén fuertes y sanas si yo tengo un suelo equilibrado sano que de alguna manera vengo haciendo todos estos laboreos no debería porque preocuparme que la presencia de estos bichos bolitas y bueno después tenemos otro tipo de abonos vamos a ir muy rápido porque ya hay que ir cerrando aún ceniza sí sí ponelas porque en realidad lo que quiero con esto es que sobre todo a nivel extensivo es muy común utilizar enmiendas de este tipo solas ceniza poquito lo mismo en el compost porque si no compacta el compost bueno la puedo aplicar directamente en la base de los frutales o tirarla a la huerta sin que tape la hoja del cultivo por la fotosíntesis puede usar tierra de atomeas estas dos primeras incorporan muchos minerales justo la ceniza y la tierra de atomea son abonos que incorporan muchos minerales las harinas de hueso también bueno sobre todo mucho fósforo de sangre los estiércoles todo lo que dijimos hoy no vamos a repetir de los estiércoles con mayor menor calidad bueno con sin andrióticos pero a qué quiero ir con esto tratemos de composte o aplique directamente tratemos de equilibrar lo que utilizo fuentes carbonadas nitrogenadas ¿por qué? porque puedo provocar un desbalance en el aporte nutricional si yo tengo un exceso de nitrógeno por estiércoles aunque esté bien seca la cama que utilizo ¿qué voy a provocar? el problema a veces no es falta de nutrientes en la planta también son los excesos volvemos a lo mismo que dijimos varias veces o una que es el principio de trofobiosis lo dijo recién Agustín ¿sí? equilibrar o fuente alimentaria equilibrada para que la planta esté equilibrada y al igual que nosotros si estamos bien alimentados con nutrientes y aportes nutricionales diferentes es raro que nos enfermemos tenemos mayor inmunidad la planta es lo mismo porque incluso el insecto que lo vamos a ver en la próxima detecta cuando hay proteólicis o sea cuando está débil por decirlo de alguna forma muy grosera y ataca rompe más fácil la estructura de la planta entonces a mí no me gustan las camas en el caso de las camas de pollo muy utilizadas en horticultura platense por esto porque provoca muchos desbalances nutricionales aparte de antibióticos etcétera y acidifica el suelo contamina las napas porque salinizan los suelos está muy comprobado sobre todo las camas de pollo que salinizan los suelos más el agua dura entonces son como últimas opciones utilizarlas solas sobre todo los estiércoles porque la ceniza sobre todo es la base de los frutales y eso por ahí te podemos tener problemas con el agua que no drene bien pero tener cuidado con las camas desbalanceadas lo mismo un compost hecho todo de origen vegetal aunque sea carbonada y nitrogenada aunque sea pasto y cartón pero todo es de origen vegetal desde dinámicas si alguien escuchó lo de las lunas de la corriente antroposófica siempre hay que tratar de equilibrar los compostados origen vegetal y animal ¿sí? ¿listo? ¿no lo más? Muy bien bueno en el caso de la tierra diatomía también es decir de controlador de algunos digamos insectos que a veces nos atacan nuestras huertas como pueden ser los caracoles las babosas bueno y pueden servir también como control de estos organismos que son muy lindos pero bueno que lamentablemente compiten con nuestro alimento pero bueno que por lo menos si los controlamos que queden ahí incorporando materia orgánica ¿no? en el caso de bien y ya con esto vamos terminando la utilización de todos estos abonos y todas estas cosas que venimos diciendo ¿sí? entender el suelo ¿sí? ¿qué vamos a promover a promover con toda esta utilización de diferentes abonos enmiendas que podemos ir incorporando en el suelo biodiversidad en la fauna del suelo fundamental ¿sí? estimular la biodiversidad y lograr aumentarla si podemos micorrisas risobios que son organismos que aumentan la disponibilidad de nitrógeno y de fósforo ¿sí? las micorrisas generalmente están asociadas también a los cultivos a las raíces entonces ellos lo que hacen es hacer de alguna manera un proceso de degradación donde incorporan fácilmente o de alguna manera lo dejan disponible el nitrógeno más fácilmente igual que los risobios hongos bacterias sustancias las sustancias que puede haber en el suelo ¿sí? liberadas por estas mismas bacterias u hongos que controlan enfermedades y plagas vamos a tener una mayor disponibilidad de nutrientes y de agua ¿sí? vamos a lograr también tener un mejor ciclo de nutrientes porque hay mayor diversidad en el suelo ¿sí? vamos a tener vamos a disminuir la cantidad de basura en el caso de que hagamos compostaje o el hombre compuesto en el caso del compostaje sobre todo vamos a disminuir la cantidad de basura orgánica que vamos a estar tirando y se va a estar acumulando en otro lugar y no lo estamos aprovechando vamos a generar menos contaminación ambiental porque si entre todos cada uno se hace cargo de sus desechos y los puede compostar no es lo mismo en un solo lugar poner kilos y kilos y miles de kilos de alguna manera a compostar que ponerlos cada uno en su casa ¿sí? se distribuye de una manera digamos mejor y ambientalmente le erradicamos muchas veces basoleros ¿sí? y por supuesto hacer estos tipos de abonos que se pueden hacer uno en la casa es ahorrar ¿sí? porque no tiene que ni comprarlos y tener soberanía ¿no? o sea poder disponerlos en el momento en el cual uno lo quiere o lo necesita en la huerta familiar esta es una última cosita que les pongo que me pareció interesante que es de la FAO del 2015 que dice que los suelos albergan una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta o sea es inmensa la biodiversidad que hay en el suelo y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender y lograr suelos que tengan esta diversidad un montón de lombrices de mato de especies de acaro y un montón de otros microorganismos que no los sabemos que existen pero que no los vamos a poder ver pero que nos van a estar ayudando a tener suelos mejores bueno muchas gracias bueno hablamos mucho sí sí se fueron todos se fueron todos no 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 está por ahí no algunas si no arranco fuimos respondiendo Belén iba a reunir algunas preguntas y yo otras pero si quieren arranco por las últimas preguntas tenemos 15 minutos así que hay muchas que se fueron respondiendo hubo muchas preguntas que ustedes las iban respondiendo yo quiero rescatar por ahí una que salió dos o tres veces es como si tienen alguna idea para evitar cucarachas mosca soldado y roedores en los compost y eso lo dijimos lo dijimos ya se contestó que es evitar con en el caso de cucarachas igual que termitas que no preguntaron pero es muy común excesos evitar excesos de limina de carbón de chalas de de ramitas cortadas y las carnes también que atraen a veces también las cucarachas y otra consulta que se puede usar si el agua es salada si conviene que la use o usar agua de red o buscar otra alternativa ¿cómo el tema del agua si es salada? para el compost sí agua salada y si si uno pudiera si uno pudiera cosechar agua de lluvia para para regar el compost mejor a ver el agua de lluvia tiene pocas sales vamos a estar incorporando o sea menor salinización después en el compostado y después eso termina yendo al suelo o sea lo mejor que podemos hacer es cosechar el agua de lluvia y utilizar ese agua para el abono y con respecto a los otros bichos las cucarachas soldados y eso bueno son bichos qué sé yo si el compost está lejos no pasa nada o sea van a estar degradando el alimento las cucarachas son uno de los insectos más limpios que existen en realidad tienen una muy mala fama y la mala fama es que nosotros generalmente les generamos el alimento a ellas para de alguna manera poder estar son feos hay muchos insectos que tienen una muy mala fama pero bueno ayudan también Belén algo más sobre compost alguna otra consulta no en relación a compost no estas que dijiste o la pinocha ya lo hablaron sí por ahí en relación a algunos materiales en particular como la cáscara de maní y los restos de cebada se ve que es un emprendimiento de cerveza y a cerrín y a cerrín también varias veces pero esos tres materiales en particular como si se pueden utilizar son fuente de lignina entonces hay que ver que cuando de paso respondemos que Vicky lo han preguntado varias veces cuanto más procesado mejor no tiene que estar lo nitrogenado no hace falta que esté todo muy picadito como el pasto pero en este caso sí porque tardan en descomponerse y ojo con las virutas o acerrines tratar de que no vengan de maderas curadas algunas son muy tóxicas y alelopáticas como las de eucaliptos las de pinos son más ácidos por ahí las de maderas como álamo están buenas la de Gualeguay también es alelopática pero bueno hay que ver el origen de la viruta tengo que conocerlo de dónde viene después preguntaban también en relación a la orina y al pelo porque bueno tal vez en otros países se hace pero también ya lo respondieron así que el pelo se puede compostar y la orina hay métodos incluso hay libros de cómo se debe utilizar y cómo se debe diluir pero bueno eso en realidad con respecto a la orina se hacen se hacen diluciones y con respecto al pelo se puede compostar tranquilamente claro en Argentina también en Navarro hay una experiencia muy interesante de Gaia que utiliza la orina por un lado tienen baños secos ¿no? exacto es el producto es el compostado y siempre siempre muy diluido siempre estamos hablando de diluciones que van de 1 a 20 o sea al 2% o sea diluciones digamos importantes para poder utilizar esa orina ¿no? no utilizar la pura y también consultaban harinas ensaladas condimentadas y carbohidratos si conviene agregar al compost sí hay problema del aceite claro con las ensaladas pero eso depende también la cantidad claro exacto depende de la cantidad muchas de las cosas más que si se puede o no depende de la cantidad en lo que uno va a hacer digamos si estamos hablando de un compost familiar y no pasa nada además uno lo puede controlar ahora estamos hablando de un restaurante estamos hablando de un lugar donde produce demasiado volumen o sea ahí es donde tenemos que ver de qué manera lo hacen pero a escala familiar los restos de alimentos que sobran de la comida que se hizo se sobró un poco de ensalada y eso el volumen va a ser insignificante así que se podría tirar tranquilamente y las fuentes carbonadas tipo harina también un poco se puede utilizar tranquilamente consultan también el tema de hacer un pozo que esa es una práctica que por ahí viene de antes de hacer el pozo qué opinión tienen de esto si eso está bueno para la zona nuestra digo experimental semiárido bahía acá porque puedo hacer el compost en pozo va a drenar no se me va a inundar no llueve nunca Santiago del Estero la zona del norte es una práctica muy común es igual que la pila pero en el pozo 50 centímetros 70 sí con un ancho de un metro cuadrado tranquilamente pero no para la zona de podríamos decir Bolívar hacia el norte hacia el sí Bolívar La Plata toda esa zona que es muy húmeda no porque se puede pudrir ahora eso como técnica de compostado como técnica de no tirar basura que además no tengo lugar para compost o si quiero el parque perfecto hago un pozo todo el resto va ahí incluso hasta las latas si no va para compost reitero le pongo una linda maceta arriba porque no quiero que se vea pero no estoy sacando basura afuera o sea pozo para compostar sí en zonas secas pozo para reducir basura también bien hay una pregunta que reiteraron varias veces en relación claria cuando explicaste el Bokashi cuántos kilos las bolsas de carbonada de puente carbonada y tierra de igual manera les recordamos que esta capacitación queda grabada y cualquier duda que tengan a partir de mañana están en el canal de youtube de intabor de nave y la pueden pueden volver a verla las veces que quieran sí y recuerden que son proporciones recuerden que son proporciones entonces si ahí decía 20 bolsas de esto 20 bolsas del otro y queremos disminuir las proporciones o aumentarlas es simplemente hacer los cálculos de 3 simple matemático y poder hacerlo con las proporciones adecuadas igual lo dijimos pero de lo que es carbón es una de 20 o dos y lo que es la del salvado 20 siempre hablamos de la bolsa de 20 porque por ahí dice una bolsa bueno 20 y consultaron del bocashi si se puede usar puro en la plantinera sí pero no solo no con un cajón de 20 centímetros de alto puro no es como usar lombricompuesto primero que es plata tirada porque yo lo puedo 10 veces más o sea darle 10 veces más de uso a esa cantidad poquito en una proporción 3-1-1 tres tierras uno de bocashi o de plombri o de compost después puedo mezclar con ramitas poner piedras abajo o sea poquito quiero hacer esta salvedad y quiero que lo recuerden que también se habla mucho de jardinería y bueno y los que les gusta la jardinería y eso cuando uso fertilizante muchos de los fertilizantes que vienen si uno usa los fertilizantes comprados todos vienen de ilusión de ilusión de ilusión cuando uno por ejemplo yo recuerdo de momentos en el cual cuando tienen que fertilizarlas en las canchas de fútbol acá por ejemplo y se le arman esos bollos de urea que a veces le tiran porque es muy común en las canchas de fútbol cuando le quedan esos bollos de urea queman el césped cuando uno utiliza un abono que es bastante potente que tiene mucho nitrógeno como en el caso de la urea por más que sea natural por más que sea algo de compost y que diga que bueno tengo un montón de nutrientes ahí estamos teniendo un producto que es muy fuerte y a veces podemos generar algo contraproducente en vez de generar un buen desarrollo de raíz que eso al contrario me genere un mal desarrollo de la raíz porque hay demasiada cantidad digamos de nutrientes que pueden afectar el crecimiento de la raíz entonces siempre los abonos conviene utilizarlos diluidos en proporciones no puros porque uno dice bueno tengo más materia orgánica más cantidad de fertilizante y voy a andar mejor no eso sáquenselo digamos de la cabeza porque puede llegar a generar lo contrario y ahí están respondiendo una consulta que había de alguien que decía que abajo de su compostera ya no crecía ni el pasto y otra consulta que decía que en un bancal había agregado mucha costa de caballo a ver qué podía hacer ahora para contrarrestar esto y eso fuente nitrogenada puede agregar acerrín hojas secas hojas secas hojas secas paja papeles de servilleta paja para agregar fuente carbonada y sobre todo por lo que dijo Agustín para tener algo equilibrado que después no provoque plantas desequilibradas tanto en forma como en nutrientes y después las plagas te lo atacan si hay exceso de bosta que la persona observe suele haber muchas plagas animales insectos si hay exceso de fuente nitrogenada puede atraer muchas enfermedades según el exceso que tenga una cuestión es que el bocalle además lo puedo diluir lo vamos a ver en el taller de dentro de un mes exacto porque no sigo ahora había una pregunta más que quedaba chicos de si en los tachos de 20 litros se llegaba a esa temperatura necesaria para para los patógenos para eliminar los patógenos y la verdad que yo si habría que ver digamos habría que ver en realidad tengo mis dudas por la cantidad de material en realidad por el volumen de material porque si el volumen no es demasiado la degradación ocurre empieza a levantar temperatura pero cuando ya terminó de degradar lo que tenía que degradar porque era poca la cantidad de material y no llegó a levantar esa temperatura entonces va a depender del volumen yo realmente no lo he hecho porque siempre lo he hecho digamos en la compostera grande no lo he hecho personalmente pero yo lo controlaría trataría de con algún termómetro el que lo quiera hacer con una bonera más chica de estas latas de 20 que lo pruebe a ver si realmente llega a esa temperatura yo lo dudo pero bueno lo ideal no es usar la lata de 20 sino las latas de 20 lo que explicamos hoy no haber agregado esa foto pero estamos hablando de 3 latas por lo menos de 20 o 2 mínimo para porque como es angosta para lograr como un volumen habría que dar cuenta pero de un metro cúbico por eso en muchos ejemplos de internet van a ver las 3 latas también por el tema del volumen para que no haya exceso de temperatura bien creo que no en general fueron respondidas la gran mayoría y ustedes también fueron respondiendo no sé Silvi si si se fueron respondiendo durante la charla y este como muchos de los otros temas es un tema que se puede ampliar y profundizar mucho más y tienen a disposición que preguntaban también toda la biblioteca digital de INTA y de Pro Huerta para para profundizar y están nuestros correos por ahí podés dejar la filina por cualquier consulta que haya surgido también también esto una última cosa para recordar que preguntaban también que todas las charlas anteriores están grabadas en el canal de YouTube de INTA Bordenave por si quieren verlas están disponibles